Que desde hoy empecemos la lucha del socialismo para que se consolide lo que Simón Bolívar quería y el presidente Ochoa de Fría. Salir a las calles el día de las votaciones con Nicolás Maduro. Que nadie se quede en la casa, que el amigo gane al amigo, hermano a hermano y todos salgamos a votar para que este socialismo nunca se caiga, nunca lo perdamos. Es delegado a nuestro presidente, que no me adivinen, yo no entiendo si alguien en los아니os, no me adivinen, yo no me adivinen, yo no me adivinen. Por favor, por favor, a favor, a Dios, como la herida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, su amor, mi vida, mi vida, tu amor, mi vida, su amor, mi vida, su amor, mi vida, su amor, mi vida, su amor. También hacía lo mismo. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias a las palabras de otra de las personas que se encuentran aquí. pudimos comentarle que en estos momentos se encuentra pasando el vehículo que traslada al presidente de la República hacia el cuartel de la montaña a la gente y los saluda a la gente, le manda su amor, su cariño y su... ¡Vamos! 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 En el martel de la montaña, cuando este momento empezó la cara de la tarde y cuatro minutos el nuevo corrido del pueblo regional desde el inicio de esta jornada está a las 5 y media de la tarde, pero vamos a probar al pueblo de la República Valeriana de los cuales después los votos para la partida física del comacate Hugo Benchávez este pueblo que va al cabo, va a estar en la jornada jornada de la jornada los dientes días, antes de llegar acá a el comandante presidente Hugo Chávez los restos mortales estarán rindiendo los errores pertinentes y estará siendo trasladado a lugares donde van a permanecer estos hechos, si repetimos, inmortales que el comandante Hugo Chávez, exactamente en la parte baja de la oficina en donde dirigía las operaciones a Kei Sálico 4 Plurio del año 1999 fecha en la cual un estado que ingresa a la vida o esta, a la vida política del Chávez en este público tiene un movimiento de militares patriotas que en este mismo momento ha acompañado a el comandante Hugo Chávez en la recuperación de la patria, no... a poco dejado de insistir en esto, porque es que durante estos últimos años, el coño reciente de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de esta República Bolivariana de Venezuela ha logrado rescatar el nombre histórico de nuestro Libertador y de quienes nos acompañaron de aquella gente hace 200 años gente que creó incompleta y que algo materializa el pueblo de Venezuela gracias a que hubo un chávez que no las alarmas en el año 92 acompañado de este importante grupo de oficiales y acompañado del pueblo que desde este mismo año, muchachos no deja de estar en las calles no para sus manifestaciones de amor porque es con esto con lo que se ha construido la identidad de los venezolanos, la identidad de los sudamericanos es con este amor con el que se ha logrado trascenderlo con este amor que se refleja hoy en los rostros y que con lágrimas, con una creatividad impresionante despide a los imortales de la bucha no es fiel al hombre, no es fiel al ser humano no es fiel al líder, no es fiel a la idea no es fiel al sentimiento sencillamente despide a un cuerpo que queda un pequeño a tanto amor hay que decirle que ya este perezo con los retos imortales esta quiere estar bastante en el